hola nuevamente mis queridísimos amigos coleccionistas les mandamos un fuerte abrazo como siempre desde nuestro país ecuador yo soy martín y yo soy jorge el día de hoy tenemos otro unboxing en esta ocasión vamos a seguir con las muñecas legendary pero antes queremos agradecerle a cada uno de ustedes por seguir con nosotros aquí por barbie collector g así así que sin más que decirles pues borramos el vídeo la convención legendary se caracterizó por ser virtual debido pues a todo este asunto de la pandemia la cual todavía estamos atravesando el logotipo de la convención fue el face school o el molde de cara de la muñeca agnes que es la que están ustedes viendo en su pantalla la caja iridescente fue el principal detalle que identificó a esta hermosísima convención la cual asistieron en esa época aproximadamente unas 800 personas el día de hoy vamos a sacar de su caja a una hermosa muñeca muy icónica para integrity toys y nos referimos a carry on yanay la cual trajeron a la vida nuevamente al primer facebook o el primer molde de cara de las muñecas integrity toy que fue yanay esta muñeca fue la muñeca bienvenida de bienvenida de la convención 2020 la cual fue realizada virtualmente por motivos de la pandemia y como ven la caja es diferente a las cajas de las muñecas que fueron vendidas o fueron rifadas en lotería en los centros de mesa porque esta es una muñeca gratis esta muñeca vino incluida en el precio de la convención algunas personas nos han preguntado en nuestra cuenta de instagram sobre el asunto de las convenciones de las diferentes marcas de muñecas y verdaderamente pues todos tienen una característica principal van a seguir siendo virtual mientras este asunto de la pandemia continúe lo cual nos favorece muchísimo a los coleccionistas internacionales que no vivimos en eeuu o en europa para poder asistir a una convención tan icónica como son de las muñecas principales de las marcas de muñecas principales en el mundo como podría ser hot toys o podría ser integrity toys o bar esta hermosa muñeca como les indicó jorge fue la muñeca de bienvenida cuando una persona asiste a una convención de muñecas por lo general se tiene que pagar un valor determinado el cual uno lo recupera con este tipo de regalos considerados muñecas de bienvenida vamos a sacar de su caja posee este hermosísimo pedazo de chocolate como yo le llamo quiero que ustedes vean conmigo por favor el detalle el tono de su piel le llaman light honey el molde de su cara es janai por ser una de las primeras que fabricaron integrity toys desde el comienzo de su existencia como ustedes ven pues todos los accesorios no viene caja de accesorio sino que viene de una forma pues un poco menos detallada pegado dentro de la caja porque es la muñeca de bienvenida ya venimos este es el conjunto de accesorios con que viene la muñeca yanai de integrity toys la cual pertenece a la colección de industria de industria como ustedes pueden observar pues trae su respectiva cartera un par de zapatos joyería y unas manos extras que son muy típicas en todas las muñecas de integrity toys tenemos el bolso primero es un bolso tipo baúl con un aro para cargar y un detalle en el metal y cristales inspirado en valentino de hace unos años atrás es totalmente funcional y mantada ya perfecta en la muñeca tenemos los zapatos inspirados en michael kors en tonalidad metálica dorado en un bonito corte hermoso los zapatos la joyería tenemos unas pulseras los aretes tipo aro tamaño mediano y una flor para ponerla en su chaqueta que tiene fondo imantado y su par de manos con manicure largo en tiene un tono dorado de la pintura de uñas el manicure largo de ese color dorado a diferencia con los que viene la muñeca que viene con un manicure corto tenemos la muñeca ya fuera de su caja tal como viene le quitamos el red de la red del cabello para que no sea más dificultoso el vídeo tenemos una hermosa escultura de cara de la primera de los primeros moldes que es yanay podemos ver el intrincado peinado en la parte de arriba en trenzas y un moño atrás que deja suelto el resto del pelo en sortijado muy hermoso la chaqueta en animal print con un objeto lazo en la cintura y detalle por supuesto de forrado no como tú es toda la la mente en borrado tenemos las manos que vienen con su protección aunque tienen su manicure corto igual vienen protegidas con plástico el tag de la colección que es de industria igual la otra mano tenemos la falda o la parte baja del vestido en inspirada en cristian dior que fue uno de los pioneros en lanzar en lanzar las faldas tutu de ballet como faldas de uso diario en la calle tenemos tres capas de tul preciosas y son exactamente tres de color magenta o fucsia como le conocemos los latinos y en la parte interior un calzón en satín del color magenta también creo que todos nos recordaremos de la serie sex and the city una de las primeras pioneras en utilizar los modelos christian dior fue el personaje de carrie bradshaw en la icónica escena donde ella espera un bus en la ciudad de nueva york y utiliza un tutu pero de color blanco como un modelo idéntico a éste y fue pues uno de los principales modelos e inspiraciones de christian dior está basado este modelo este vestido está basado precisamente en christian dior de esa época tenemos en la parte de la articulación de las rodillas protegida con plástico para que no estén endebles o doblándose a cada rato el tono de piel de janai es light brown o honey light perdón y tiene pedicure también tiene pintadas las uñas de los pies la muñeca viene también por con sus respectivas pestañas y el maquillaje pues es precioso un maquillaje muy tenue y muy muy bonita podemos ver un poquito las pestañas que le inclinamos ahí la podemos de las pestañitas muy bonita la muñeca es una belleza es una muñeca que muchos la consideran gratis para las personas que asistieron a la convención pero verdaderamente es parte del regalo de poder asistir a una convención de muñecas y ocurre con cualquier marca todas las marcas que organizan convenciones de muñecas por lo general siempre te dan una muñeca de bienvenida y en este caso esta muñeca yanai fue la bienvenida de la convención del año pasado vamos a ponerle todos los accesorios a esta hermosa morena y le vamos a dar una visión 360 ya con todos sus detalles ya regresamos ya tenemos a esta señorita yanai afuera de su caja con todos sus accesorios es la muñeca yanai de la colección de industry de la fábrica integrity toys que fue la bienvenida de la convención del año 2020 de legendari la cual fue el 25 aniversario de la fábrica por esto rememoraron la cara de la una de las primeros moldes que utilizó integrity toys como es yanai dentro de tres muñecas clásicas que tuvieron como vemos el pelo sortijado en color miel y dorado y castaño tu piel un color bronceado maravilloso light honey creo que es el nombre oficial del tono de piel sus manos con manicure largo en tono dorado la flor que es imantada que es un broche con con tope de imán para que no se salga del saco el saco en animal print con pliegues en la parte de abajo y un lazo coqueto en la cintura su joyería muy hermosa en dorado y negro en combinación con su bolso como ya dijimos de inspiración de valentino la falda de cristian dior en inspiración de cristian dior acompañada con su interior en satín del mismo color y los zapatos en tono dorado tipo charolina inspirados en michael kors un detalle muy importante mis queridos amigos coleccionistas para las personas que recién empiezan a coleccionar integrity toys es el detalle del manicure largo la mayoría de las muñecas vienen con manicure corto y manicure largo el manicure largo deben tener muchísimo cuidado porque se enreda fácilmente en los diferentes tipos de tejidos y pueden terminar dañando la tela de hacer de la blusa del vestido de cualquier parte del diseño de la muñeca cuando ustedes quieran ponerla pues en alguna pose determinada o le quieran tomar alguna fotografía o pueden dañar en sí el manicure porque es muy delgado si es muy delicado déjenme intentar hacer un acercamiento para que ustedes puedan observar mejor el detalle del manicure porque es muy delicado es muy bello pero al mismo tiempo es sumamente delicado y puede dañar cualquier tejido como ustedes ven pues tiene uñas largas en sí la muñeca pues es un espectáculo no es una muñeca sencilla como muchos piensan de que porque es la muñeca de bienvenida de una convención es una muñeca sencilla no por el contrario las muñecas de bienvenida por lo general son las muñecas más llamativas son las muñecas más bellas que se ofrecen al coleccionista que asiste a la convención a cualquiera ellas de cualquier marca de muñecas entre comillas puede decirse gratis pero en realidad uno paga por la inscripción de la convención y por lo tanto se tiene que devolver en cierta forma el valor de lo cancelado esta hermosísima muñeca a partir del día de hoy es parte de nuestra colección y estamos muy contentos que todos ustedes nos hayan acompañado a este unboxing por supuesto siempre lo hacemos con la idea de que los nuevos viejos antiguos coleccionistas aprendamos todos un poquito más entre todos nosotros no se olviden que el coleccionar es algo muy personal ustedes son arquitectos de su propia colección y ustedes la diseñan en base a su tiempo a su gusto a su espacio a sus recursos y nadie debe decirles cómo coleccionar les mandamos a cada uno de ustedes un fuerte abrazo desde guayaquil esperando que las cosas en nuestros países cada día se encuentren mejor y mejor y nuevamente muchas gracias por acompañarnos aquí en barbie collector g y cuídense bye gracias por ver el video